Somos coincidencias, probabilidades íntimas, accidentes esperando a ocurrir. La probabilidad de ganarse la lotería es íntima y yo me la gané, me la gané el día que los conocí. Silencio arcano en mi voz, salí trece del calor, deshojado por los vientos. Arropadito de jume que mira siempre la nube, que trae agua a mi desierto. Arropadito de jume que mira siempre la nube, que trae agua a mi desierto. Mirada blanca la luna, brillo solar que me alumbra, rubia estrellita sin velo. Baila el pañuelo, su amor, será tu voz la canción, sonando en el universo. Baila el pañuelo, su amor, será tu voz la canción, sonando en el universo. ¿Qué nos detiene mi amor, si todo se vuelve sol, en las trenzas del encuentro? Tu sonrisa dejará, temblando mi diapasón, que naves toman su vuelo. En mi canto se quedará, ramita y barro serán, harán y dar en tu cielo. Alguien tiene que ganar la lotería, y yo gané todos los días que te vi. Espero encontrarte de nuevo, ya sea en la puerta de mi casa, en cada rincón de mi pensamiento, en cada vida que viva. Espero encontrarte de nuevo. Zambita sola se va, colgadita quedará, en el ocre de su tiempo. Pintadito el corazón, caricia roja de amor, suelta la luna a su beso. Siguiendo la cruz del sur, me guían hasta tu luz, brillantes labios de fuego. Que nos detiene mi amor, si todo se vuelve sol, en las trenzas del encuentro. Tu sonrisa dejará, temblando mi diapasón, que naves toman su vuelo. Mi canto se quedará, ramita y barro serán, para anidar en tu cielo. Amén. 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 Amén.